La comunidad hindú de Pakistán celebró el domingo la festividad de Diwali con rezos y celebraciones en templos de todo el país. En Karachi, la gente rezó, lanzó petardos, compartió dulces e intercambió regalos. Los jóvenes hicieron intrincados diseños decorativos con colores en el suelo llamados rangoli. Mantenemos vida la tradición. Nos emocionamos mucho cuando se acerca Diwali. Nuestra alegría es inexpresable en palabras. Es nuestro mayor festival, dijo esta residente. Queremos que haya paz para todos. Queremos coexistencia. Debemos compartir nuestras alegrías, ayudar a los pobres. Este es nuestro mensaje de Diwali, dijo este residente. La palabra Diwali o Dipavali, en su forma completa, significa una hilera de lámparas y es famosa por las renunciantes lámparas de arcilla que se colocan frente a las casas de quienes celebran esta fiesta. Para algunos, el Diwali también marca el comienzo de un nuevo año, pero el Diwali es más conocido como el Festival de las Luces. Ana García, Associated Press.